Patricia Vigiano contó que sufrió acoso de un galán importante La rubia manifestó que cuando era más joven un actor reconocido abusó de ella en algunas escenas que compartían. Toda la información, en la nota Luego de la grave denuncia que efectuó Telma Fardín contra Juan D'Artes, muchas figuras se animaron a contar algunos actos de acoso que sufrieron a lo largo de su vida En esta oportunidad, Patricia Vigiano manifestó en el diván de Verónica Lozano que le sucedió en varias ocasiones Me pasó con tres personas distintas. Fue bastante desagradable. Muy feo. Me pasó y tuve que invertir muchas horas de terapia para poder salir adelante de esas situaciones En el primero, la base de lo que pasaba era que yo no me quería acostar con él y como yo no accedía, él en las escenas abusaba en los besos Abusar es cuando te mete la lengua Los besos tienen que ser profesionales. Estamos hablando de gente que tiene poder, que protagoniza Y en este caso, yo estaba empezando, tenía que estar mucho tiempo con él, porque tenía que hacer de la mala y la buena, recodó la actriz Luego de la grave denuncia que efectuó Telma Fardín contra Juan D'Artes, muchas figuras se animaron a contar algunos actos de acoso que sufrieron a lo largo de su vida En esta oportunidad, Patricia Vigiano manifestó en el diván de Verónica Lozano que le sucedió en varias ocasiones Me pasó con tres personas distintas. Fue bastante desagradable Muy feo. Muy feo. Me pasó y tuve que invertir muchas horas de terapia para poder salir adelante de esas situaciones En el primero, la base de lo que pasaba era que yo no me quería acostar con él y como yo no accedía, él en las escenas abusaba en los besos Abusar es cuando te mete la lengua Los besos tienen que ser profesionales. Estamos hablando de gente que tiene poder, que protagoniza Y en este caso, yo estaba empezando, tenía que estar mucho tiempo con él, porque tenía que hacer de la mala y la buena, recodó la actriz En una cama, me cabalgó arriba y mostró la erección Buenos Aires. Patricia Vigiano, una de las figuras de campanas en la noche Fue invitada a corta por Lozano y contó los repudiables abusos de compañeros que sufrió tiempo atrás Me pasó con tres personas. Tuve que invertir muchas horas de terapia para poder salir adelante de esas situaciones Vigiano contó que un actor se sobrepasó en una escena romántica Vigiano contó que un actor se sobrepasó en una escena romántica Que me tenía solo que besar y él decidió por idea suya empezar a cabalgar arriba mío Fue muy desagradable todo lo que siguió Porque él consideró que era un trofeo lo que le había pasado y salió con su miembro Llamó a nuestros compañeros y mostró su erección Cuando eso sucedió, me acerqué, me fui abriendo camino entre mis compañeros Todos eran grandes personas pero nadie dijo nada porque uno tiene el miedo de que quien tiene el poder te puede echar, y le dije por algo tan chiquito tanto escándalo El costo de eso fue que me tirara en una escena, me estrelló contra la escalera Pero la productora consideraba que era una figura que vendía No era de acá, dijo Mostró su erección e, el desgarrador relato de Patricia Vigiano sobre un abuso que sufrió Patricia Vigiano Patricia Vigiano, la actriz reveló el repudiable hecho de abuso que vivió y dio detalles de un episodio Mira lo que dijo ¿Qué es la denuncia por violación de Telma Fardina? Otras actrices, otras actrices se animaron a contar situaciones que sufrieron alguna vez en su vida o por parte de algún compañero de trabajo El contexto de sus retorno a la televisión con campanas en la noche, la tira que protagoniza Rivero, Esteban Lamote y Federico Amador Patricia Vigiano fue invitada en el programa de Cortá por Lozano y sacó a la luz, sin decir quienes fueron los responsables, repudiables abusos de compañeros de trabajo ¿Te pasó alguna situación de acoso trabajando?, preguntó Vero Lozano, y la actriz contestó, recordando fuertes episodios Sí, me pasó con tres personas distintas Sí, me pasó con tres personas distintas. Fue bastante desagradable. Muy feo. Me pasó y tuve que invertir muchas horas de terapia para poder salir adelante de esas situaciones Patricia Vigiano, contó uno de los abusos que más la traumó y lo relató con detalles ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Abusar es cuando te mete la lengua. Los besos tienen que ser profesionales y te estamos hablando de gente que tiene poder, que protagoniza ¿Qué es lo que se ha hecho? Y en este caso, yo estaba empezando, tenía que estar mucho tiempo con él, porque tenía que hacer de la mala y la buena ¿Qué es lo que se ha hecho? La actriz contó cómo fue el día que este actor, del que solo especificó que es extranjero, se desubicó en una escena romántica ¿Qué es lo que se ha hecho? Una vez tuvimos una situación en la cama, que me tenía solo que besar y él decidió por idea suya empezar a cabalgar arriba mío, literal. Fue muy desagradable todo lo que siguió Porque él consideró que era un trofeo lo que le había pasado y salió con su miembro, llamó a nuestros compañeros y mostró su erección ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Cuando eso sucedió, me acerqué, me fui abriendo camino entre mis compañeros, que todos eran grandes personas ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Pero nadie dijo nada porque uno tiene el miedo de que quien tiene el poder, te puede echar, y le dije por algo tan chiquito, tanto escándalo ¿Qué es lo que se ha hecho? El costo de eso fue que me tirara en una escena, en el decorado. Me dio un golpe con el hombro y me voló, me estrelló contra la escalera ¿Qué es lo que se ha hecho? Pero la productora consideraba que era una figura que vendía. Él no era de acá. Patricia Viviano narró las horribles situaciones de acoso que vivió en distintos rodajes . Gracias a los últimos movimientos feministas comenzaron a visualizarse diferentes situaciones de acoso y violencia a las que las mujeres diariamente son sometidas. En Estados Unidos las actrices lograron poner en evidencia los repudiables actos de Harvey Weinstein, por ejemplo. . En nuestro país un grupo de mujeres artistas se levantaron contra Juan D'Artes, entre ellas Calu Rivero, quien fue la primera en denunciarlo públicamente. . La actriz catamerqueña desapareció de la escena por un tiempo luego de que se desató aquel escándalo. . Sin embargo, luego de la grave denuncia de Thelma Fardin y el apoyo del colectivo de actrices argentinas, la intérprete volvió a su pasión. . Esta semana fue el estreno de Campanas en la noche, la tira que protagoniza junto a Esteban Lamote, Federico Amador y Patricia Viviano. . Viviano visitó el programa Cortá por Lozano para charlar sobre el estreno. . . . La conversación giró hacia la denuncia de su colega y Patricia terminó por revelar los repudiables episodios de abusos que vivió en mano de sus compañeros de tiras. . Pero Lozano le consultó. . ¿Te pasó alguna situación de acoso trabajando? Sí, me pasó con tres personas distintas. Fue bastante desagradable. . . . Muy feo. Me pasó y tuve que invertir muchas horas de terapia para poder salir adelante de esas situaciones, respondió la mediática. . . . muy bien. . . . .